Estar siempre fashion es reconocer en el rol que desempeñamos y en la figura que tenemos múltiples posibilidades de expresión. Esa es la pregunta que nos hace la joven Camila Socarraz, quien nos cuenta que desempeña un cargo gerencial, es de figura gruesa y quiere proyectar una imagen para verse bien y verse joven. Me gusta muchísimo la pregunta de Camila, especialmente por todos los datos que nos ofrece, acerca del rol que desempeña, de su edad y de qué quiere proyectar, porque es muy importante eso que sentimos en el interior, lo vamos a revelar en el exterior. Para Camila, varias sugerencias. La primera, pensar mucho en las siluetas y en el color. ¿Qué son las siluetas las que más te convienen? Los vestidos envolventes que vienen recogidos hacia un lado, los pantalones de bota recta, las faldas lápiz, todas esas siluetas rectas van a ayudar a estilizar muchísimo tu figura. Si eres de piel trigueña, sin duda alguna, los colores vivos, el amarillo, el naranja, el rojo, el azul rey, te van a alegrar muchísimo el aspecto. Y en caso de que seas de piel blanca y de pelo rubio, entonces debes confiar mucho en la familia de los violetas, de los rojos, en las tonalidades grises que te van a favorecer muchísimo. Dos efectos muy especiales para lograr verte muy bien siempre, querida Camila, y es que siempre tengas en cuenta la silueta envolvente, un buen blazer, una falda lápiz y un pantalón de bota recta. Y que confíes en dos efectos, el efecto cintura y el efecto calzado. ¿Por qué? Porque en esos dos van a estar las claves. El efecto calzado es que te estilizas usando zapatos puntudos como los que tengo yo hoy, o sandalias, o botines, tobilleros puntuditos. Y el efecto cintura es que siempre que tú marques tu cintura, ya sea con un vestido como el que ves en pantalla o como en el que yo tengo, siempre vas a alargar mucho más tus piernas. ¿Eso de qué se trata? De que no vas a comprar toda la ropa marcando la cintura, sino que puedes tener un cinturón elástico, un cinturón que tenga buena elongación, y tú puedes marcar la cintura por encima de tu chaqueta, de un buen blazer, de un kimono. Entonces inmediatamente vas a estilizar muchísimo más tu silueta y vas a lograr este efecto. Aquí tengo una inspiración fabulosa para ti, y es una mujer que me encanta. Cómo se ve, cómo luce, y el provecho que le saca a su figura es Queen Latifa. Mírala usando colores claros, cómo se ve de bien. Ahí la clave de esta imagen es la silueta recta del pantalón. Mira cómo funciona de bien. A veces pensábamos que si teníamos figura gruesa debíamos renunciar a los tonos claros. Pues no señora, aquí el énfasis está puesto, o bien en el color de la camisa o en el calzado que va a estilizar la figura. Aquí me fascina que aprecien este detalle de las siluetas rectas. La falda lápiz, la camisa va por dentro y marca la cintura. Los vestidos van de silueta recta, pero siempre con sandalias. Y en el caso de las bermudas también se arriesga, pequeños riesgos que podemos correr. Y cómo no, Queen Latifa es una gran inspiración. Y aquí está acompañada de otra gran actriz, pero quería mostrarte que tú notaras el efecto de la falda lápiz. Que no me gusta negra, la puedes usar estampada, la puedes usar en un color vibrante como el rojo. Pero siempre, siempre vas a cuidar que el calzado te ayude a estilizar. También puedes usar zapatos puntudos o estiletos, como se les conoce comúnmente, o sandalias también van a ser muy favorecedoras para ti. Y como estás tan joven, Camila, mi invitación sería que uses muchos vestidos, vestidos largos, con botines que te van a funcionar muy bien en tu cargo gerencial, porque vas a proyectar otra imagen también muy fresca. Y te puedes lucir con kimonos, kimonos vistosos, unos leggings y unos taconazos, todos van a decir wow en tu oficina. Porque de eso se trata estar siempre fashion, de reconocernos, de entender el rol que desempeñamos y de apreciar nuestra figura. Estar siempre fashion, mirarte al espejo y sonreír porque te agrada esa imagen que el espejo refleja. ¡Gracias!